Muy buen día desde acá, buenas noches allá en Ciudad de Panamá. Efectivamente nos hemos trasladado hasta el otro lado del planeta, específicamente a Japón, para conocer el monoriel de Osaka. El sistema del transporte que es muy similar al que se construye en Ciudad de Panamá, línea 3 del metro, que busca beneficiar a más de 500 mil residentes en ese sector del país. Pero de seguro usted en casa se preguntará, ¿cuáles son esas similitudes? Por ejemplo, el monoriel de Osaka, inaugurado en 1990, tiene 28 kilómetros y es el más largo de Japón. Mientras tanto, línea 3 de Panamá tendrá 24.5 kilómetros y será el más largo de Centroamérica. El de Osaka tiene 18 estaciones, mientras que el de Panamá tendrá 12. En el caso de monoriel, como ustedes saben, se corre a este viaducto. Por ejemplo, por eso se necesita construir obras de columna y vigas. Entonces, por eso se engrandece, se amplía el volumen de obras. Por tanto, se tiene que tener mucho cuidado mientras haciendo obras en cuanto a medidas de seguridad. Y además, en el caso de Japón, es país sísmico. Por tanto, nosotros tenemos que procurarnos de tener resistencia sísmica muy alta para la construcción de este tipo de obras. Se estima que 130.000 personas utilizan a diario el monoriel de Osaka. En tanto, en Panamá se espera que alrededor de 160.000 viajen diariamente en la línea 3. En Osaka, el monoriel está conformado por cuatro vagones cada uno, mientras que en Panamá serán seis. Existen dos tipos de monoriel, el suspendido y sobreviga, siendo este último el más utilizado en la actualidad. Tanto Osaka como Panamá optaron por este sistema de transporte. La principal diferencia entre el monoriel de Osaka y Panamá es que la línea 3 tendrá un tramo soterrado de 4.5 kilómetros. Usted siga pendiente de nuestros informativos en los próximos días. También estaremos viajando para conocer la empresa que fabrica los vagones que formarán parte de la línea 3 del metro. E igualmente conoceremos un túnel que se construye muy similar al que se construirá en Ciudad de Panamá, debajo del Canal de Panamá. Es lo que tengo por el momento. Desde Japón me despido. Sigan ustedes con más de Telemetro Reporta.